Ramón y yo ya habíamos estado haciendo música electrónica por muchos años y un día decidimos aquí experimentar en otras cosas y conseguí ahí unos sonidos de música tradicional, no porque me gustara sino porque realmente no me gustaba, entonces la idea era como una especie de recicladora de audio, entonces retomar como esta música que era muy popular, lo que era la música norteña, la tambora, todo este rollo, entonces por medio de todos estos instrumentos electrónicos la idea era transformarlo en un híbrido, en algo distinto que se deconstruyera esa música y se convirtiera en una música electrónica con una identidad regional, entonces esa fue la idea de hacer el sonido de Norte, se convocó a más gente para que participara y bueno Ramón y yo hicimos el sello 1000 Records que fue digamos el sello que genera esa convocatoria para armar el primer disco de Norte y editamos ese primer disco. Y cuando ya Pepe consiguió esos sonidos, nosotros la idea principal no era hacer como un remix así de música norteña con un ritmo tecno como House y con Norteña, sino era de construir ese sonido y hacer algo diferente, algo único y es así como cuando se convocó a los demás músicos y se hizo digamos una curaduría ahí entre Pepe y yo de todos los demos que nos llegaban y si algunos pues se descartaron, algunas cosas parecieron muy interesantes y es así como se les dio se escogió ese sonido y esa dirección a lo que se llama hoy como Norte, a lo que se conoce como Norte por otra parte también había gente en otras disciplinas que estaba haciendo diseño gráfico, visuales de diferentes disciplinas y esa gente se unió a nosotros y ya se puso la portada de nuestro disco se pusieron visuales en nuestros conciertos en vivo y es así como ya es lo que se conoce como el colectivo Norte fue esa conjunción de diferentes mentes, diferente gente que estuvo involucrada con nosotros nosotros bueno crecimos aquí, crecimos en Tijuana y el hecho de estar en la frontera desde muy pequeños pues teníamos el acceso a la música y quizás para todos los que estábamos en la región el acceso a la música que estaba pasando en el mundo realmente era de muy fácil acceso porque podíamos cruzar la frontera y ver a Depeche Mode en vivo en los ochentas o cruzar y ver a New Order, a Divo o llegaban los grupos como Bjork bueno que antes era Sugar Cubes, llegaba a tocar a Tijuana y eran cinco dólares o Nirvana, abriéndole a, no me acuerdo a quién le abrió pero tocó en Tijuana uno de sus primeros conciertos entonces todo ese tipo de detalles fuimos muy privilegiados y eso, toda esa fue una influencia para nosotros una influencia que obviamente se ve reflejado en todo el trabajo que hacemos porque siempre uno va aprendiendo ¿no? como igual incluso hoy pues tenemos otras influencias o sea, bueno, toda esa trayectoria es la influencia pero siempre vamos aprendiendo algo ¿no? el hecho de también estar aquí en esta zona así como bien desconectados de la ciudad desconectados de todo ese ruido que a veces te genera ¿no? estar allá estamos aquí y bueno pues nos da otra influencia para que seguramente se va a ver reflejada en este disco pues sí nos ha tocado ser muy afortunados de que salí, bueno, desde que empezó Nortec hemos estado en muchos países, bueno, desde el 99 empezó el sonido de Norte y a los cuantos meses ya estábamos Pepe y yo tocando ahí en un club en Londres y ya después nos han tocado giras así tan intensas como empezar desde Marruecos y terminar en Finlandia así por toda Europa, Nueva Zelanda, Australia, islas tan remotas como Reunion Island allá por Madagascar 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 en la historia de Tijuana, de nuestra ciudad, en la historia de Tijuana pues bueno ya saben ¿no? todo lo que conlleva a nombrar el nombre de Tijuana pero ya la gente ya sabe que hay un movimiento cultural muy grande por nuestra parte pues llevamos en la cuestión de la música y nos reciben muy bien generalmente termina en una fiesta, todos los conciertos, mucha de nuestra música pues bueno ya se distribuye en diferentes países también ahorita en este momento, bueno, estamos terminando este álbum estamos, bueno, se va, el título que se tiene es el Motel Baja lo vamos a presentar en septiembre aproximadamente, septiembre-octubre porque ahorita estamos más que nada en la fase de la producción, de la grabación de, tenemos todavía que trabajar después de aquí nos tenemos que ir a, ya sea organizar todas las canciones unirlas, el diseño gráfico para el disco, crear un par de videos, preparar lo que es la gira en vivo este disco es parte de una trilogía, es el último disco de esta trilogía entonces, el primer disco es el Tijuana Sound Machine, que es un auto, que es un auto que es casi una máquina de sonido que te lleva, cruza la frontera, anda por la región, no sabes que hace y el segundo disco es el, es el Boulevard 2000, este auto llega por el Boulevard 2000 y llega a una ciudad donde está totalmente cambiada, ¿no? en ese momento cuando había bastante violencia y que era todo, todas estas noticias, ¿no? muy trágicas para Tijuana y para la región pero ahora este nuevo disco, este auto por ese boulevard llega a un motel entonces ya cuando llega a ese motel, creo que se supone que ahí cierra un trato o algo así esto ya lo vamos a ver en la historia del disco y ahí es donde ya, bueno, cerramos este capítulo pues de esta trilogía hola, ¿qué tal? nosotros somos Vostich, No Fusible, parte del Colectivo Norte y bueno, un saludo para lo más lindo no one else can trace my tracks around here I ride my bike late at night and all that can be seen is flip I ride my bike late at night 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 I ride my bike late at night